Este miércoles 9 de agosto fuimos testigos de los esperados trabajos de hincado de camisas para el pilotaje, que serán las bases del puente principal de 195 metros en el río Upano. Soy el mayor de ingeniería Rodríguez Paul, jefe de la sesión técnica de la UEC Sur Upano. Como ustedes pueden observar, la plataforma que está a mis espaldas es la plataforma del pilotaje donde nosotros estamos ejecutando los trabajos ya que corresponde a la pila central. Tenemos el hincado de las camisas que corresponde al trabajo por parte de la empresa que ha sido designada para el pilotaje. Hemos realizado los trabajos correspondientes para poder continuar con la programación que viene en este momento en la ejecución del proyecto. A decir del mayor Paul Rodríguez, están dentro del plazo establecido. Tiene una programación establecida con la empresa encargada del pilotaje. Sin embargo, los trabajos que nosotros nos vamos contemplando es de acuerdo a cómo se encuentra conformado el suelo. La premura o la utilización del tiempo corresponde a todo el trabajo que vamos ejecutando con la utilización de la maquinaria. Hablar de tiempos establecidos en esta parte de la ejecución de los trabajos establece un análisis ya en conformación de la ejecución en sí de un pilote en su totalidad. Ahí yo le podría dar un tiempo establecido y concreto. Estamos avanzando de acuerdo a los plazos que establecen el contrato que ha sido adjudicado para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. ¿No hay ningún retraso en la obra? No, nosotros nos encontramos ejecutando las programaciones, manteniendo la ejecución de los trabajos para continuar en el avance de la obra. Durante este tiempo, se ha venido trabajando aguas arriba, agregó. Exactamente, los trabajos fueron ejecutados hacia unos kilómetros más arriba. Esto fue debido a un análisis que se realizó al encontrar inicialmente estos desbordamientos con las crecidas del río. Este trabajo se vino en ejecución con el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, de la misma manera con autoridades locales que nos permitieron la ayuda y la colaboración de la maquinaria. Esto es una parte importante para la ejecución de esta obra. Tomando en consideración que el trabajo de encauzamiento que se ejecutó se encuentra aguas arriba, corresponde a un sector que ya no estaba bajo la responsabilidad de la ejecución del trabajo. Sin embargo, era importante para poder ejecutar. Como usted lo manifestó, nosotros hemos realizado este trabajo de encauzamiento varios kilómetros de arriba para ejecutar y prever que ya no nos vuelva a ocurrir ese desbordamiento y pueda obstaculizar el avance del trabajo. Confían en que la construcción de los tres puentes y sus respectivos accesos estén terminados para mediados del próximo año 2024. Exactamente. Nosotros tenemos 400 días para poder la ejecución del proyecto. Tomar en consideración 480 días, que es para la ejecución del proyecto en su totalidad. Estamos avanzando con los trabajos como corresponde, como se ejecuta. Contratiempos puede haber porque la naturaleza es impredecible. Sin embargo, cada vez que tenemos algún contratiempo, realizamos el estudio técnico, el estudio correspondiente con los técnicos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y sobrellevar eso para de una manera óptima poder ejecutar los trabajos. Es entendible. La preocupación que tiene la ciudadanía, que esperaba con ansias observar estos trabajos, agregó... Es muy entendible para la ciudadanía en general que en realidad los trabajos preliminares y quizás son obras que no son visibles porque se encuentran ejecutadas en su totalidad, como es el enrocado, que es una obra de seguridad que nos ha permitido el avance en la ejecución del trabajo, que quizás no es visible para la ciudadanía. Actualmente puede visualizarse el hincado de las camisas. Quizás en este trabajo nosotros les podemos indicar que nos encontramos avanzando con la ejecución de los trabajos en base a la programación establecida. Estamos realizando el proyecto de acuerdo al avance cronológico y que ha sido establecido desde el inicio para poder cumplir con los plazos establecidos. Son 83 personas que están laborando en esta obra, concluyó expresando el mayor Paul Rodríguez. Nos encontramos divididos por trabajadores públicos y servidores públicos. Todo comprende una ejecución constante de un trabajo. Tengo de la parte administrativa, la parte técnica y el personal de trabajadores públicos un total de 83 personas. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona Santiago. Gracias por ver el video.